¿Por qué no se come carne los viernes de cuaresma? Tenemos presente que los viernes de cuaresma no se debe comer carne, como parte de la práctica de la abstinencia en esta temporada. Pero... ¿y la carne qué tiene que ver? No es que sea mala, no te confundas. Ningún alimento lo es si se come con medida. Sin embargo, en la antigüedad, la gente no tenía para comer carne, y a veces ni campos para sembrar. Y como las ciudades estaban cerca de los ríos, lagunas o del mar, los pobres iban a pescar su alimento. Es decir, el pescado era el alimento de la gente de bajos recursos, por lo que la iglesia invitaba a la comunidad a unirse con los pobres, alimentándose de forma sencilla, con pescado o verduras. ¿Y qué significa? Que alimentarnos de esa manera, además de que nos permite ser misericordiosos, nos ayuda a educar la voluntad. Imagínate unos ricos tacos al pastor bien preparados. Sabroso, ¿no? Pero si aunque luzcan muy apetitosos, somos capaces de abstenernos, nos fortalecerá para que cuando se nos presenten tentaciones que nos alejen de Dios, sepamos rechazarlas.